Estas escuchando la cápsula de hoy Cuenta la historia de un hombre que era perseguido por dos personas que querían matarlo El hombre en su desespero subió a una montaña y se metió en una cueva Los dos enemigos que de lejos lo vieron subir a la montaña subieron también Y empezaron a buscarlo por todas las cuevas del lugar El hombre que estaba escondido en la cueva de aquella montaña desesperado se arrodilló Levantó sus manos y oró a Dios de la siguiente manera Dios todopoderoso haz un muro de piedra que tape la entrada para que no entren a matarme En ese momento su oración fue interrumpida porque escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba El hombre de inmediato volvió a orar pero esta vez estaba más angustiado Señor por favor con tu mano poderosa coloca un muro fuerte de piedra en la entrada Para que los hombres no puedan entrar a matarme El hombre totalmente lleno de fe y sin una pizca de duda abrió los ojos esperando ver un muro de piedra tapando la entrada Pero lastimosamente para él todo seguía aparentemente igual Volvió a escuchar los pasos de los enemigos que ya estaban saliendo de la cueva de al lado Y este quedó petrificado quedó temblando y tragando en seco esperando su muerte Escuchó el recorrido de los pasos de los dos hombres acercarse Y cuando estuvieron frente de la cueva donde él se encontraba algo no les permitió entrar Los hombres se detuvieron en la entrada y se escuchó esta conversación Ey 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 porque te detienes entremos a la cueva ya ves dijo el primer hombre Ey aguanta espérate dijo el segundo Es imposible que este man esté en esa cueva No ves que la entrada está completamente cubierta de telaraña ya ves Epa compa lleva razón dijo el primer hombre La verdad es que es imposible que entrar aquí sin romper esa telaraña Vamos 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 al pueblo que este man ya se nos escapó Hay ocasiones en que perdemos la confianza en el señor y dudamos de su poder de su existencia Simplemente porque no podemos ver que las cosas suceden como las esperamos Queremos que Dios haga las cosas tal cual como nosotros la pedimos Lo deseamos lo queremos y luego perdemos la fe porque no vemos que las cosas avanzan como nosotros queremos que avancen Sin embargo sus planes son mucho mejores más inteligentes más creativos que los nuestros Confía en el señor él tiene el plano completo de la situación Sabes este hombre estaba pidiendo un muro de piedra y el señor le dio una telaraña La pregunta es si le daba un muro de piedra como iba a ser luego para salir de ese lugar Dice la palabra en romanos que si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos Y que de igual manera el espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos En esta cápsula te invito a recordar que el señor es el creador de las grandes maravillas Pero también es el dios de los pequeños detalles Y que su eterno propósito en tu vida se suele cumplir mediante multitud de cosas pequeñas y sencillas Y no necesariamente por sucesos espectaculares Amado padre te damos gracias por este maravilloso día que nos regalas Y en especial queremos darte gracias por las personas que nos rodean Desde el más grande hasta el más pequeño Porque tenemos la tranquilidad de saber que cuidas de cada una de esas personas De las personas que amamos De las que no amamos Cuando van en el carro, en la moto, a cualquier lugar En cualquier medio de transporte Gracias porque aunque algunos no crean en ti Tú los ves con ojos de amor y de misericordia Y les sigues dando vida cada día Gracias por nuestros jefes Por nuestros compañeros de trabajo Por nuestros empleados si los tenemos O por las personas a cargo Por nuestro empleo Y porque hoy nos provees de todo lo que necesitamos Gracias te damos en el nombre de tu hijo amado Amén y Amén Todos los días comparto cápsulas como esta en YouTube Solo tienes que buscar la cápsula de hoy